Se da la partida de la cuarta del programa 1000 metros, toma la punta Palo de Coco, a su costado se ubica el segundo El Gran Rojo, tercera Gringa Power, en el cuarto lugar Pepe Trueno, en el quinto puesto Marún, más atrás ha quedado Pensador, han recorrido los primeros 300 metros, Palo de Coco en la punta, segundo El Gran Rojo, tercero mejorando Pepe Trueno, cuarta Gringa Power, en el quinto lugar por fuera lo hace Pensador, De esta manera se van acercando a los últimos 300, en la punta ha quedado El Gran Rojo y de inmediato Pensador pasa al segundo lugar, en el tercer puesto ha quedado por dentro Palo de Coco, últimos 300 El Gran Rojo quedó en la punta, segundo Pensador, tercero Pepe Trueno, faltan 150, El Gran Rojo marcha en la punta, El Gran Rojo cuerpo y medio de ventaja, Pensador en el segundo lugar, El Gran Rojo primero llega a la meta, segundo Pepe Trueno, Tercero Pensador, el cuarto lugar para Narún, luego remata Gringa Power, más atrás finaliza Kenzo, gana la cuarta carrera del programa, el número 4 El Gran Rojo, con Carlos Trujillo.